¿Qué es la familia de Dady Yankee y Maí Ardis González? Yesa Elis Ayala, la hija de Dady Yankee y Maí Ardis González, llamó la atención de sus seguidores con un mensaje que publicó en sus Instagram Stories. En medio de rumores de separación de sus padres, quienes han dejado de seguirse en las redes sociales, la influencia puertorriqueña compartió una triste reflexión. Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada, expresó Yesa Elis, quien es muy cercana a sus padres. La joven compartió un mensaje en Instagram para celebrar el aniversario de sus padres en marzo del 2021. Estoy tan agradecida con Dios por tener unos padres ejemplares como ustedes que siempre nos enseñaron las cosas más importantes en la vida como los valores, el respeto, siempre tener a Dios presente en todo, y siempre ser agradecidos por todo lo que tenemos, escribió junto una foto con ambos. De verdad que no hay palabras para describir todo el amor que siento por ellos. Son lo más importante en mi vida, Yesa Elis, quien tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, comparte tutoriales de maquillaje en sus redes sociales y es amante de la moda. También expresa su amor por su familia y comparte fotos de sus vacaciones juntos. En junio del 2020, rindió tributo a Daddy Yankee con un mensaje por el Día de los Padres. Te amo con todo mi corazón. Eres el mejor papá que existe en todo el mundo. Siempre ejemplar, líder, amoroso, cariñoso y payaso. Eres lo máximo papi. Dios me bendijo con un padre como tú.